La voz genuina de Guaraz Tarsila Castillo Cuellar Simplemente Tachi del Perú Y lo digo yo, Alex Lermo Dicen que el amor quita el sueño Dicen que las penas también Esta pena me está matando Por tu amor me voy consumiendo Marianito de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho Yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos Ya no puedo vivir sin verte Morasino de mis amores Esa es la pura, ¿verdad, Tachi? El amor te quita el sueño El hambre Y hasta las ganas de vivir Pero no de beber Dicen que el amor quita el sueño Dicen que las penas también Esta pena me está matando Por tu amor me voy consumiendo No hay amigo de mis amores Yo no sé qué cosa tendré Yo no sé qué cosa daría Por estar cerquita de ti Desde que te vieron mis ojos Que ya no puedo vivir sin verte Guayanito de mis amores ¡Vamos, Tachi, vamos! Por tus ojitos Por tus ojitos, por tu boquita Mi guayanito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita siento a perder Por tus ojitos, por tu boquita Mi guayanito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita siento a perder ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Sí! Y ahora Nos vamos a Cajamarca Cajadonda Con Timoteo Chávez María Castillo Y la promotora El Halcón ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Tachi del Perú! ¡En Cajamarca! Y sus muchachitos Y sus muchachitos Los muchachitos del requinto ¡Que bien tocan! Para la gente bonita del Trujillo ¡Otusco! ¡Túamachuco! ¡Allá vamos Perú!